Música Muy buenas tardes, tenga usted que me acompaña a esta hora para conocer lo más importante acá he sido en materia cultural granmense. Comienzo nuestro contacto informándoles que los héroes de la República de Cuba, René González y Ramón Lavañino disfrutaron de propuestas culturales en nuestra provincia. Jacqueline Pérez nos informa al respecto. Este fue un verdadero y auténtico encuentro de pueblo. Acá en Granma no hubo sitio en que la presencia de nuestros más jóvenes héroes pasara inadvertida. Diversas instituciones culturales les acogieron. Tal es el caso del único museo de la acera existente en Cuba, en el que se exhiben más de medio centenar de piezas, entre las que destacan personalidades de la cultura e historia cubana, así como ejemplares de la flor y la fauna en la mayor de las Antillas. La plaza del himno patrio y la maqueta de la ciudad de Bayamo fueron otros de los lugares visitados por Ramón y René. En esta última conocieron características urbanas de la ciudad monumento y proyectos de desarrollo para la misma. En tanto, artistas y público les ofrecían lo más autóctono de su quehacer, que se tradujo en disfrute del tradicional órgano, la trova, el son y la guaracha. René y Ramón dijeron acá estar felices de este reencuentro con nuestras raíces musicales. En el municipio costero de Pilón se desarrolla por estos días el encuentro Eduardo Saborí. Desde allí nos llegan los detalles. El evento campesino Eduardo Saborí se realiza cada año en el Consejo Popular del Plátano, en la comunidad del Maicito, en el municipio de Pilón. Este es auspiciado por la Casa de Cultura y en él se implica el Museo de Luchas Campesinas, promotores culturales, delegado y de la Casa de Cultura del propio Consejo. Un evento donde se exponen las expresiones creativas de los campesinos y sus tradiciones. Pilar café, hacer chorote, correr cinta, el tope de gallos embotado, las exposiciones de todas las cosechas locales, manualidades artesanales, el baile de órganos, desmochar palma, entre otras, son actividades comunes en estas zonas rurales de este territorio granmense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante la jornada nocturna anterior se estrenó en el cine céspedes de nuestra ciudad de Bayamo, el largometraje Vuelos Prohibidos. Yo les ofrezco información al respecto. Soy cubano, mi nombre es Mario. Soy francesa, mi nombre es Monique. Una historia de amor filmada entre París y La Habana tuvo su premier en la ciudad Monumento durante la noche anterior. Este filme del director Rigoberto López cuenta en el elenco secundario por la parte cubana con Daisy Granados, Mario Balmaceda y Manuel Porto. Para el protagónico masculino, López apostó por el popular cantante cubano Paulo F.G., en tanto, la actriz francesa de origen marroquíza, Ana Louis, se desempeñó como primera figura femenina. El guión da un peso considerable a los diálogos, las reflexiones e introspecciones psicológicas de los dos protagonistas. Esto demanda sin duda un trabajo dramático, complejo e intenso. El largometraje se proyectará en el cine céspedes de la ciudad de Bayamo hasta el venidero 4 de junio en las tandas de 5 y 8 pasado meridiano. Y así me despido, yo soy Lisette Rosabal y les deseo tenga usted una excelente tarde y un buen fin de semana. Informaciones culturales en directo.